Día 9, para crear el hábito de bendecir aplicando inteligencia emocional, afectiva y espiritual, inspirada en el libro de Pierre Prader-Ban, El Arte de Bendecir. ¿Cómo te sientes hoy con la lectura de la parábola de ayer, en la cual se te invitaba a que te colocaras en el lugar del hijo menor? ¿Qué liberador es saber que nuestro Padre nos ama incondicionalmente? Que nos ha dado ese maravilloso regalo de liberación para salirnos del juzgamiento. ¡Qué hermoso! Él dice que toda persona que está en camino de búsqueda espiritual vive esta parábola varias veces al día. Unas veces siendo el hijo pródigo, cada vez que el pensamiento cae en trampa de apariencias superficiales o de las emociones negativas o pensamientos negativos. Y otras veces es el hermano mayor, tan atrapado por su contabilidad espiritual, que se olvida de que está en presencia del amor infinito, que hace ridículo e inútil todo cálculo contable. Hoy no he hecho, hoy tal o tal cual oración, no he hecho mi media hora de meditación, no he respetado mi ayuno, no he leído mis textos sagrados, no he desgranado mi rosario, y así una cadena de cosas en la cual el hermano mayor se sumerge. Hay otras ocasiones en que también somos el padre o la madre, con la figura que más te identifiques, que ama sin condiciones. Yo creo que uno de los mayores ejemplos del amor es el amor de la madre. La madre ama incondicionalmente a sus hijos. Todos amamos a nuestros hijos incondicionalmente, con sus defectos, con sus virtudes, desde nuestra óptica, desde la visión que podamos tener cada uno. Y si lo llevamos desde la visión de nuestro padre, de nuestro red celestial, de nuestra divinidad, de nuestro poder superior, de Dios padre y madre, desde allí, Él nos ha dado una muestra inmensa de lo que es el amor incondicional hacia sus hijos, nosotros. Desde el punto de vista religioso, pecadores. ¿Y qué significa pecar? Pecar es fallar, es errar. Cuando pienso negativamente, cuando niego la verdad de Dios, que es la unión, amar a tu prójimo tanto como a ti mismo, estoy pecando cuando niego eso. Más que verlo como una acción que estoy haciendo desde el punto de vista del otro, inadecuada, y estoy pecando, es que me hago consciente de que si tengo pensamientos que me alejan de la verdad, entonces estoy pecando. Cuando sabemos que en este mundo dual que vivimos, de lo bueno y lo malo, la noche y el día, lo blanco y lo oscuro, el amor y el miedo, cuando nos damos cuenta y estamos de observador consciente, cuando estamos en el otro nivel, más arriba del pensamiento, porque nuestro pensamiento puede estar condicionado por nuestras programaciones externas o nuestras propias autoprogramaciones. Puede estar condicionado, puede estar limitado a este plano de la forma y no me deja subir al siguiente nivel, que es cuando yo me ubico en que si yo me elevo por encima de lo que estoy mirando, puedo aplicar la visión de Cristo, la visión del alma. Puedo ver más allá de mis ojos físicos, de lo que mis ojos me están mostrando, que puede ser una apariencia, una circunstancia, un problema y ver más allá de eso. ¿Y qué veo más allá? Veo a seres humanos, creaciones de Dios, cumpliendo un rol o una función, buena o mala según mi juzgamiento. ¿Quién identifica esto? Si me encuentro dentro de la circunstancia, probablemente es mi ego quien está juzgando, dirigiendo. Allí es cuando yo pido asistencia, que siempre ellos están abiertos para darla, para prestarla. Solo hace falta que yo lo pida, que le dé la bienvenida. En este caso, yo, particularmente, Espíritu Santo, pero si te sientes mejor con cualquier otra simbología que represente para ti la divinidad, entonces, tú con llamarlo, con pedirle asistencia, para que te ayude a mirar las cosas como Jesús la vería. Yo le digo, Espíritu Santo, ayúdeme a mirar las cosas como tú la verías. Porque desde mi parte humana, caramba, a veces, caigo del juzgamiento. Inmediatamente, empiezo a mirar las cosas de otra manera. Porque no existe una sola manera de ver. Existen muchas maneras de ver. Todo va a depender del escalón donde yo me encuentre. Y si yo me doy los permisos de mirar. De mirar diferente. Les pongo otro ejemplo. A veces me he encontrado en la calle y la gente dice, estamos en un caos. Sí, Venezuela está en una época de transformación y cambio. Donde hemos visto la oscuridad, pero también hemos visto la luz. Y ha sido nuestra elección. Y siempre digo, todos estamos en el lugar que nos corresponde estar. El que se fue y emigró hacia otras fronteras, hacia otros lugares y floreció como el que se fue y se llevó el mismo morral de cargas y está en otro sitio donde tiene las comodidades y sigue con con las circunstancias. Como el que se quedó y se quedó mirando lo malo. La oscuridad. El porque a mí. Porque Dios me castiga. Y el que se quedó y eligió no ser uno más sino emprender. emprender renovando cada día su fe viendo cada día el amor apreciando desde la gratitud el despertar y a valorar lo que tengo. Y a crear oportunidades de suerte porque la suerte no es al azar. Creo mis propias oportunidades con mis pensamientos. También les he dicho en otros audios que no consiste solamente en que yo decida practicar afirmaciones positivas todos los días y con eso ya resolví todo. Porque internamente siempre va a surgir la vocecita que te va a decir ay sí, tú estás feliz pero mira, está pasando esto de ti y esto. Esa no es la realidad. Eso es lo que te va a decir esa vocecita que es el ego. Ese es su trabajo. activarte las resistencias y protegerte entre comillas de lo que estás queriendo cambiar en tu vida. Son las resistencias. Entonces ahí es donde yo digo que siempre tenemos que tener una fortaleza espiritual independientemente de la práctica que realice la persona o que yo realice siempre lo que resuene con mi ser. ¿Quién es mi ser? Es mi conexión con la presencia divina que fue el que me dio aliento de vida a mí para yo estar aquí en este ahora y hablándole a ustedes. Y eso no quiere decir que yo tenga una varita mágica y que no viva circunstancias similares, iguales, parecidas a las que pueda estar viviendo cualquiera de las personas que me estén escuchando. Sencillamente yo un día me desperté y dije esto es lo que me corresponde vivir porque yo elegí experimentarlo. Yo pude haber decidido agarrar mis cosas y emigrar y no fue así. Y cada día descubro la maravillosa oportunidad que nos da la vida diariamente de elegir, de reescribir, de crecer en donde estés. Les cuento que este canal de YouTube lo creé en el año 2011 para uso personal. Ni sabía la proyección, la magnitud de esta red social. y en el transcurso del tiempo sentía la necesidad en algunos momentos de multiplicar información que me llegaba y decía oye esto es maravilloso de repente alguien lo escucha y le sirve. Vamos a decir que me coqueteaba esa idea. Es una manera de dar bendiciones a otros y es una manera de recibir bendiciones también, de intercambiar, de ampliar y resulta que en el 2018 cuando estaba la noche más oscura en Venezuela estábamos atravesando circunstancias oscuras hay gente que dirá bueno tú la estás viendo en luz pero yo no las veo así por eso digo cada quien elige cómo ver Einstein decía que en la crisis era que las personas se volvían más creativas y lo puedo decir con propiedad pasé de tener 100 seguidores en el 2018 en el 2018 sí en el 2018 a tener mil en tres meses y luego no sólo eso era que había que reunir un número de horas para poder estar como partner de YouTube y me empezó a fluir información mía de cómo yo estaba renaciendo floreciendo qué libros llegaban a mí porque cuando tú estás vibrando en lo que te corresponde recibir todo te llega te llega a través de un email te llega a través de una amiga de un amigo de alguna persona que a veces ni siquiera resuena con lo que tú haces pero que lo vio y dice oye hay viví esto y me pareció que era para ti y llega la información llega la información que te coqueteaba antes pero no no estabas clara y te da respuesta así funciona el universo siempre va a encontrar la manera de que llegue a ti lo que te corresponde lo que uno tiene que estar es alerta y abierto ya hoy somos 8.980 seguidores en el 2020 y cada día me siento motivada en compartirles lo que me lo que a mí me ha servido y les digo que la clave de todo está en el amor en todos los aspectos de su vida ponerle más amor es que lo que me está molestando le pongo más amor y si le agregamos el toque de gratitud de sentir gratitud y si le agregamos el toque de sentir que soy capaz de bendecir que no porque yo no sea una figura religiosa que tenga algún nivel espiritual que maneje público ya sea un pastor un anciano o un sacerdote y no no pueda yo dar bendiciones a otro cuando yo sé que soy aliento de vida de mi padre y reconozco que soy tal como él me creó con mis días grises y con mis días nublados y con mis días luces con esos intercambios emocionales que somos un día contentos un día triste un día enojado integrando todo eso sabiendo que soy todo eso y aún así mi padre siempre está dispuesto para mí vuelvo a la parábola al amor incondicional que mi padre me muestra cada día que yo lo elijo a él que elijo su verdad entonces puedo bendecirme y puedo bendecir a otros puedo perdonarme y puedo perdonar a otros y mirarlos con los ojos del alma más que con mis ojos físicos que van a crear la interpretación de mis creencias de mis patrones y ahí viene el juzgamiento dice Pierre Praderban el mayor error de la condición humana podría ser perfectamente la separación el dualismo y la división y si ustedes se ponen a ver existe tanto en lo religioso como en lo político como en los mismos juegos y dice esa costumbre que tiene el ego la mente de ver un mundo dividido hombre y naturaleza masculino y femenino razas y nacionalidades religiones e ideologías castas clases y sectas mientras que las grandes sabidurías nos enseñan que todo es uno se los había explicado en un lenguaje un poco más coloquial acá el autor Pierre Praderban lo clasifica de una manera fácil de digerir y nos deja en claro que si negro blanco colombiano venezolano peruano puertorriqueño si masculino y femenino y si tienen otra tendencia otra práctica entonces juzgamos a esa persona por sus gustos por sus definiciones y así entra un sinfín de dualidades de separaciones cuando nos veamos separando cuando nos veamos dividiendo no importa el momento en que ocurra el milagro de decir estoy juzgando o estoy separando y eso no es de Dios porque Dios dice que somos uno y en sus mandamientos que tantas veces nos los han recalcado en la iglesia que tantas veces nos muestra en cualquier parte en la práctica no los muestran vamos a desmenuzarlo que es lo que me quiere decir que es lo que me quiere decir mi padre con eso amo a mi prójimo como a mi mismo como a mi mismo eso es hermoso somos expresión de la vida aquí manifestándonos y eso trasciende espacio tiempo y la existencia la dualidad entre la vida y la muerte amamos la vida y la muerte le tenemos temor porque no tenemos esa cultura esa costumbre de que eso es un proceso de la vida también es un proceso de la vida la muerte yo siempre digo que la muerte es la transformación del ser lo puedo decir desde la teoría cuando me ha tocado vivirla cerca duele porque pensamos que no nos vamos a ver más que esa persona se fue para siempre y porque no pensar que se adelantó algo que más adelante iremos que más allá de toda esa vestimenta que es nuestro cuerpo nuestro bello cuerpo que nos permite manifestarnos aquí en el mundo de las formas en este plano físico en este planeta tierra donde podemos abrazar y querernos porque el padre tuvo que hacer esto para que para poder comprender a sus hijos aquí él mandó a su hijo a Jesucristo para poder entender las equivocaciones de los humanos lo que hacían vivirlo en la carne eso no es una muestra de amor de amor incondicional inmensa inmensa de verdad que este reto es maravilloso este libro te abre los ojos bueno te corre el velo como lo decían las lecturas anteriores es hermoso y ya hemos llegado a la conclusión del final de este libro dice ahora buen viaje cito no creáis por la fe que prestáis a unas tradiciones aunque hayan estado en vigor durante muchas generaciones y en muchos lugares no creáis una cosa porque muchos hablen de ella no creáis por la fe que prestáis a los sabios del pasado no creáis lo que os habéis imaginado pensando que os lo ha inspirado un dios o un ángel no creáis nada por la mera autoridad de vuestros maestros no creáis nada porque yo os lo haya enseñado una vez examinado creed lo que hayáis experimentado por vosotros mismos y hayáis reconocido que es beneficioso y útil para vuestro bien y el de los demás sed la antorcha de la verdad lo dice Buda bueno fíjense bien Buda es un maestro dentro de las religiones orientales sin embargo a lo largo de la lectura de este libro a mí particularmente me ha servido para ver la congruencia la coherencia que existe en las prácticas de tantas religiones en el mundo similares a la que en la que yo me formé yo me formé en una religión católica y cristiana en el camino he ido ampliando mi concepto y he ido integrando y he ido mirando a los demás de otra manera sin separación cuantas veces en sus familias no encuentran la diversidad de religiones a mí me pasa que existen diversas religiones dentro de mi familia o diferentes prácticas me dicen no Heidi no es una religión es una práctica ok tu práctica cuantas sectas que antes la palabra secta era hacia lo malo un grupo de personas que se reúnen a practicar una creencia una filosofía de vida yo a veces digo así yo tengo una filosofía de vida que he ido ampliando y que me alegra saber que puedo ir aplicando la visión de Cristo mirar en el otro una criatura de Dios que fue creado por Dios y que las circunstancias que le puedan estar afectando o que las prácticas que él pueda estar realizando afecten a tercero bueno elevo mi pensamiento por encima de eso reconociendo que tú eres un hijo de Cristo y que en algún momento te va a llegar tu despertar su despertar va a llegar y su elevación de conciencia darle tiempo al tiempo ustedes saben lo que es darle tiempo al tiempo que significa esa frase esa frase significa esperar que la persona alcance el nivel de conciencia siempre le decimos a la gente darle tiempo al tiempo eso a que suba un escalón más las personas se desempeñan según su nivel de conciencia es hasta ahí donde dan amémosla amemos al otro reconociendo que son hijos de Dios y lo demás el juzgamiento de su vida de sus acciones de sus decisiones buenas malas como las quieras ver déjaselo a su proceso mi hermano está en un proceso y despertará o esa persona si no lo considero mi hermano si no tengo esa creencia de que todos somos hermanos eso me lo decían en la iglesia mi pequeña todos somos hermanos por parte de Dios pero lo practican lo practicamos esa es una buena pregunta una muy buena pregunta entonces la invitación es que a lo que yo te pueda haber narrado en todos estos días los primeros 21 del reto de bendiciones y los siguientes 9 que les estoy regalando que es ya como quien dice un nivel más para aperturar esa nube que se nos pone enfrente disiparla con esa luz porque la oscuridad no existe la luz sí la oscuridad es ausencia de luz un punto de luz puede ser visto en la oscuridad pero un punto de oscuridad búscalo en la luz intenta y nada de lo que te pueda haber dicho en todo este tiempo tiene que ser así si no lo crees eso es lo que trata de decir el Buda allí todas las personas desde diferentes religiones nos pueden decir una verdad eres tú quien tiene tu poder interior para saber si resuenas con eso o no si eso tiene que ver contigo o no y eso también está bien es que nada está mal tú decides si lo practicas y si te sirve yo siempre digo esto si algo te sirve en tu vida y hace de ti lo mejor de ti eso era para ti yo he visto lo que se llama milagros en otras personas cuando están en algunas religiones y digo wow que bueno le sirvió y lo entendió y lo comprendió comprendió el mensaje según su nivel de conciencia perfecto maravilloso esos son bendiciones yo bendigo al bien cuántas personas no he visto renovadas sonrientes iluminadas esos ojos brillosos alegres de la vida por lo que están haciendo enamórate y apasionate de lo que crees no es lo que yo estoy diciendo ni lo que me han dicho los libros que me he leído que cada uno ha venido en su orden de paso los invito a que revisen en el canal algunas cosas que he compartido hasta los libros en el orden en que me fueron llegando es que siempre los canales de información que estás preparado para recibir están si tú estás aquí hoy escuchándome es porque estás preparado para escuchar y en estos momentos yo soy el maestro que multiplica y quizás eres el alumno que estás recibiendo pero en su momento no intercambia en un momento en un mismo día yo puedo pasar de ser el maestro que estoy recibiendo a ser el alumno que recibe la mayor muestra de eso son nuestros hijos nuestros hijos que en estos tiempos no son ni remotamente parecidos a lo que éramos nosotros éramos sumisos éramos depósitos recibíamos toda información que nos daban nuestros padres y dábamos como cierta nuestros familiares lo dábamos como cierta y pasábamos toda la vida siguiendo un patrón que nos sirvió ojo pero que lo que hicimos aplicar el modelo con nuestros hijos y nuestros hijos nos han enseñado que no es así no puedo pretender educar una generación que está en revolución en un despertar que tiene una super unas se encuentran hiper informados con tanta información que hay en las redes sociales en internet que más bien nosotros tenemos que ir de la mano con ellos con nuestros hijos con esa generación que viene que se está levantando y que nos enseñan cada día seamos más flexibles con amor más amorosos eso cada día me lo voy enseñando y como decía este un un amigo un gran amigo no podemos criar a nuestros hijos en estos momentos como nos criaron nuestros padres siempre vamos a tomar lo que nos sirve lo que ha sido favorable hay algo que 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 cuando leí este libro me recordaba parte de mi infancia mi abuela siempre le ha gustado asustar ahí viene el coco ahí viene la policía pórtate bien porque te no sé qué siempre salía con con algunas de esas cosas con las cuales ya la criaron yo en este momento vida no le meto miedo a mis hijos yo digo pero por qué entonces en la noche no puede dormir creyendo que le va a salir realmente un coco y era una tusa del coco era una chivita del coco que ella tenía una bolsita y con eso era una manera de manejar los comportamientos de travesura de los niños no hoy no la veo mal hoy no es que lo veo mal sino que digo para qué voy a aplicar eso no lo veo necesario si más bien tenemos que sembrar es amor amor pero era la forma en como las abuelitas buscaban la manera de calmarte todo es santo y bendito todo todo es santo y bendito bendice este aquí y este ahora bendice tu despertar y mi despertar bendigo mi despertar que Dios todopoderoso las acompañe siempre que sea su guía les abrazo les bendigo me bendigo y sigamos caminando juntos en este viaje que hemos decidido emprender mi otra invitación es a leer el libro si siente que quieren ampliar yo leí muchos extractos del libro pero en sí el contenido es bastante amplio son 99 hojas las cuales nos van mostrando los relatos y las experiencias de otras personas que aplicaron el arte de bendecir yo lo estoy aplicando y también he tenido mis testimonios en algún momento también me dispondría a compartir las experiencias vividas con el libro de Pierre Praderon de verdad que les abrazo sé que cada una cada una y cada uno de ustedes ha experimentado en estos días cambios de su vida los cambios son buenos no los veamos como malos sencillamente dejémonos fluir con la vida y aceptar la palabra es aceptar aceptar las cosas que no puedo cambiar les voy a compartir una oración de San Francisco de Asís que en su momento llegó a mí y yo no sabía que era de él tampoco me encontraba de viaje en el estado Mérida y compré unos regalos para familiares y amigos y además unos recuerditos para mí para colocarlos en mi casa eso fue en el año 2004 que hoy viajé a Mérida tuve una circunstancia familiar muy dura dolorosa y uno de esos recuerditos mi mamá lo tenía en una mesita entrando a su casa y yo cada vez que pasaba leía Dios concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia esa oración me ayudó en días de turbulencia en mi vida días de turbulencia que hoy bendigo el bien oculto porque trajo un despertar pero hay cosas que a veces dentro de esas turbulencias de esas circunstancias realmente no las podemos cambiar no está en nuestras manos cambiarla sino aceptarlas y con los años busqué de quien era la oración y era de San Francisco de Asís que bella de verdad y cuánto me ayudó en ese instante y la he mantenido en el tiempo hoy se las regalo esta no está en el libro de Pierre Praderborn pero se las regalo hay que aceptar y fluir con la vida dejar que las cosas sucedan responsabilizarnos más no culpabilizarnos por las que no podamos resolver responsabilizarnos por las elecciones que tomemos así como elegimos hacer este reto de bendiciones elegir y elegir desde el corazón desde nuestra conexión con nuestra fuente la fuente de todo lo que es más que desde la mente unir mente corazón alinear equilibrar les amo y les abrazo feliz viaje en la vida elegimos la felicidad que es la única función esa es la única función en esta vida ser feliz cada día co-creando un estilo de vida propio que nos dé felicidad viendo lo bueno en todo aunque no lo comprendamos es el tiempo el que nos va a dar la respuesta esta metáfora se las digo desde el mundo de la forma desde el plano espiritual pues la expansión de la conciencia la elevación de la conciencia trasciende a los problemas deja que que el espíritu santo te guíe que tu ángel de la guarda te guíe en eso que tu crees te guíe y verás que saldrás victorioso en este trayecto que se llama vida un abrazo les amo te guíe